y bueno ahora para chicos y chicas no estábamos en eso aquí vamos a hacer a corrector yui de la forma normal llano gentile si transformamos a yui en versión normal sin rubis sin super piernitas nada de eso vamos a hacerla al revés así como hicimos así como hicimos a yui vamos a hacer también a corrector yui así como hicimos a yui vamos a hacer a corrector yui ok va vean nada más así nada más y 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